Bueno, el día de hoy fue un día no ha sido fácil, sobre todo por la mañana que en el FP1 perdí bastante tiempo con la rotura del motor, no pude rodar mucho. En FP2 pudimos girar, las condiciones de la pista fue cambiando siempre, no es tan fácil porque la pista está sucia y se fue engomando, pero hace mucho calor, entonces el grip era complicado. Sobre todo entender el límite del grip, eso era lo más difícil, pero bueno, fuimos mejorando, las sensaciones con la moto también, estuvimos trabajando, hicimos algunos cambios que me sentí un poco mejor, así que bueno, ahora analizar todos los datos para mañana.